El partido Arena denunció varias irregularidades en el padrón electoral a dos días de que se celebren las elecciones legislativas y municipales. Según el presidente del COENA, Jorge Velado, hay reos inscritos en el padrón electoral a pesar de que se encuentran cumpliendo condenas en este momento. Arena también denunció que hay personas que poseen dos documentos únicos de identidad. Lo que estamos pidiendo, en este caso al Tribunal Supremo Electoral, es que publique la lista de las personas que por algún motivo en el padrón electoral aparecen con dos números de DUI y además se aseguren, le garanticen al pueblo salvadoreño que esas personas no van a ir a votar. Informo para la prensa gráfica punto com, Jorge Mejía. CC por Antarctica Films Argentina